Que la paz es bonito, que se sigan divirtiendo, vamos a complacer también a nuestro gran amigo para Adelardo Barriento y toda su gente allá en San Francisco, California, dicen ok, felicidades, que la paz es bonito Es la mujer que quiero, la mujer que adoro, la mujer que amo, a ti te canto mi negra, porque eres mi vida y tu eres de canto Es la mujer que quiero, la mujer que adoro, la mujer que amo, a ti te canto mi negra, porque eres mi vida y tu eres de canto Es la mujer que quiero en la vida, y si tu alma se siente perdida Es la mujer que quiero en la vida, y si tu alma se siente perdida Arriba los novios, querida los novios Para mi amiga la morena hombre, para mi hermana los quiterios Yo quiero que me comprendas y que te des cuenta por lo que he querido Pues ya vas a llenar, yo lo pido, porque soy el hombre que más te ha querido Y te pido que me comprendas y que te descuvieras cuando te he querido Puedes en la vida, y si tu alma se siente perdida Eres la mujer, te quiero la vida Y si tu alma se siente perdida ¡Opa! ¡Y el saludo es para mi curtar! ¡Forte retenida! ¡Que Dios lo pierda en su santa gloria, hombre! ¡Obra! ¡Que Dios lo pierda en su santa gloria, hombre! ¡Que Dios lo pierda en su santa gloria, hombre! ¡Que Dios lo pierda en su santa gloria, hombre! ¡Que Dios lo pierda en su santa gloria, hombre! ¡Que Dios lo pierda en su santa gloria, hombre! ¡Que Dios lo pierda en su santa gloria, hombre! Y seguimos bailando Julián Quinterio Vamos a seguir adelante Con más música para toda esta gente bonita De aquí en Juchitán Guerrero Queremos que se sigan divirtiendo Y vamos a comprecer a los novios A todos los padrinos A toda esta gente hermosa de Juchitán Y de grandes personalidades que vienen de otras partes Que sigan bailando Y vamos a mandar el tema Y esto suena y dice ¡Mala! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Chiquilla! ¡Vamos! ¡Vamos a la pista! Mala, le dicen a mala Porque ella no canta Traiciones a nadie No soporta un hombre Que quiere engañarla Que quiera mentirle Que quiera humillarla Que quiera tomarla Pero una cobarde Ella no deja que se vaya No le pide implicaciones Solo quiere que la ve Y que no la decepcione Ella pide que la cuide Porque ella no está viva Porque ella no está viva De que la ataca con otra Aunque tiene alguna amiga Porque la corriga Y la buena ilusión Lo que en la calle Le da su valeta Le enseña el camino Para que se vaya Para que se vaya Por donde el mismo vino Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Y saludamos a mi primo hermano, para mi mismo que salva a mi esposa ¡Vámonos! Y de la corrida, el amor y la luz Lo de que en la calle le da su maleta Es en el camino, para que se vaya Por donde mismo vino Por eso soy mala Por eso soy mala Por eso soy mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Por eso soy mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Y es rico Zocapulco Y es la Zocapichonca Y es la Zocapichonca ¡Rico!